Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén con mucha curiosidad sobre el mundo del cine. Y hoy vamos a mostrarles estos vasos de cinemek para la película Star Wars 2. Gía Mundial. Aquí se ponga en español y ya se revela los vasos que tenga esta cadena del cine. Bueno, suscríbete al canal y vamos a comenzar. El primer vaso es de diamantito, de diamantito. Este, este, que se dijo diamantito, de diamantino, perdón, diamantino. Este, este. Y, bueno, aquí tenemos el pingüín de diamantito. Y, 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 y esta, muy padre, con la capa colombo, mago. Y, 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 y el, y el segundo vaso, este, y el segundo vaso, este, y el segundo vaso, este, la poca con lisa, popi. Sí. Sí. Su capa viene con lomo ado, con el figurín de popi, y con el espacio de popi. Y el que lleva a su penúltimo vaquio es que el personaje Gamón Chiquet Camil es un pocagonista de la película Torgos. Y tenemos a la villana de la película que me gustó mucho con Vaso y su figurín. Tenemos que es un barco que tiene a la villana. Por aquí les aparece el nombre de la villana. Y la capa es color rojo. Y mañana les llevo el video de los promocionales de Scooby. Ya tengo la información de los promocionales de Scooby. Mañana Scooby, mañana que lo subo, el video ya la tengo. Y en coges, dejen que un like, comenté que le gustaría cambiar un mes de canal, que ya casi voy a cambiarlo. Y adiós.